Un peligro inminente para residentes de la comunidad de Huiza, que diariamente deben desplazarse por el puente sobre el río, que lleva el mismo nombre. El flujo de vehículos y la falta de puente peatonal nos convierte diariamente en posibles víctimas. Esa situación es grave, grave, porque hay cargados de talla de río con camión, porque eso se menea cuando pasa y la gente nos vaya a poner pasada ahí. ¿Y entonces qué llamas? Llamas a las autoridades que vengan a hacer algo por eso, porque estamos ya asustados cada vez que pasamos por ahí. Ahí se ha chocado gente, mucha gente ha chocado ahí, este puente no sirve. Tienen que caminar por ahí, entonces, a veces, ¿a dónde se ve con una mujer ahí, para allá abajo? No, no, ya usted puede ver la situación del puente. Nosotros necesitamos de las autoridades que vengan a nuestro auxilio, ya que ese puente es un peligro público. Usted puede notar, mire, si la persona tiene que tirarse por encima de la calle, se necesita un paseo para poder cruzar, porque en realidad es un peligro público. NTN, Joanny Pauli.